Saludos a todos, mi nombre es Raúl Pérez Arevalo y en esta ocasión les presento una compilación de proyectos finales de estudiantes de la Universidad de la Costa en la asignatura Clima, Medio Ambiente y Edificios de Quinto Semestre. El ejercicio consta del diseño de una edificación en altura tipo híbrido, multipropósito, multiuso o multifuncional. Es importante resaltar que el proyecto se emplaza en Barranquilla, Colombia, una ciudad costera y ribereña con un clima tropical, cálido y húmedo. Bajo esta condicionante, la edificación debe responder a demandas bioclimáticas del lugar. Durante el proceso de diseño, los estudiantes recibieron una formación complementaria de parte de otras asignaturas, tales como estructuras en el predimensionamiento de los soportes del edificio. En construcción, atendieron los conceptos de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales, tales como el montaje de ascensores. Y en la asignatura de paisaje urbano, recibieron la fundamentación en urbanismo, en accesibilidad al medio físico y en paisajismo. Sin más preámbulos, entramos en materia con los proyectos. Buenos días. En el día de hoy, junto a mi compañero Nelson Fuenmayor y mi persona Valeria Hernández, tenemos el placer de presentarles la solución de nuestro proyecto semestral arquitectónico de un edificio híbrido. Nuestro proyecto se encuentra localizado en la calle 78 con avenida El Río, específicamente diagonal al Calmán del Río. Este predio se encuentra actualmente bajo el tratamiento de renovación. A su vez, cuenta con una edificabilidad máxima de 40 pisos y posee dos tipos de perfiles viales, como lo son la calle 78 y la avenida El Río, que facilitan su accesibilidad. Para el diseño del edificio, nos inspiramos en el concepto del barco, como símbolo del progreso y la navegabilidad a través del río Magdalena. Este se descompone de una pieza geométrica que nos permitieron llegar a la forma actual del edificio. El lote cuenta con un área total de 7.560 metros cuadrados, un área de ocupación de 3.411 metros cuadrados para un área total construida de 42.331.61 metros cuadrados y un índice de edificabilidad de 6, aprovechamiento por metro cuadrado del predio. De estos valores se desprenden unos espacios enmarcados en el uso institucional y de comercio de bienes y servicios, que a su vez definen nuestra zonificación. Esto está orientado y diseñado para que en los primeros pisos se encuentre el uso de comercio de bienes, de manera intermedia el uso institucional y por último el de comercio de servicios. Pasando con el desarrollo de la parte urbanística, en la entrada del edificio se plantea el uso de un pompeyano que favorezca la integración del proyecto con su entorno cercano. Esta parte una serie de formas elípticas que marcan un recorrido y da forma a los espacios primarios del paisaje, como los jardines, la plaza y el edificio, articuladas con elementos curvos y tonos contrastantes en el pavimento, los cuales convergen en una plazoleta central donde se enmarca la entrada del edificio híbrido. En cuanto al primer piso del edificio, en este se podrán encontrar locales comerciales integrados a la plaza externa e interna, un local ancla y el lobby del acceso a la torre de hotel y oficinas. Para la solución de los parqueaderos se tuvo en cuenta que este debía tener la capacidad de 380 vehículos, por lo que en esta planta se muestra la ubicación y el recorrido de los automóviles dentro del edificio, específicamente en dos plataformas de parqueo y un sótano. Se proponen dos tipos de plantas para la solución de oficinas, una de 1.300 metros cuadrados y la otra de dos oficinas de 210 metros cuadrados y 181 metros cuadrados. Estas se componen de un área de servicio con cocineta, baño y un espacio para el aire acondicionado. En esta planta se hace la distribución de los locales de comida y las zonas de restaurante con una capacidad de 140 comensales. El uso de hotel se desarrolla entre los pisos 21 y 34. En ella se diseñan complejos habitacionales con capacidad de dos personas por habitación y un total de nueve alcobas por piso. En los últimos pisos del edificio híbrido se desarrolló un bar-restaurante que se integra con las funciones del hotel y a su vez se ha abierto a todo el público. En estos cortes transversal A y transversal B se puede observar que cada piso posee una altura de 4 metros, sin embargo, cada uno de estos cuenta con una altura libre de 350 metros. En cuanto a las fachadas, el edificio se desarrolla con una lámina de policarbonato, ya que ayuda integralmente a generar confort en climas como estos, por medio de un aislamiento que disminuye el control solar y las temperaturas. Este filtra la luz solar y permite el ahorro de energía durante el día, debido a que no es necesario el uso de iluminación artificial. A su vez cuenta en la parte inferior con una serie de celosías que permiten cubrir las plataformas de parqueo, pero dejando pequeños espacios para su ventilación. Por último, las estrategias bioclimáticas, específicamente las estrategias activas que se desarrollaron en este proyecto, fue el uso de paneles fotovoltaicos en diferentes partes de su fachada, donde la incidencia de sol es mayor. A su vez, el uso de aerogeneradores en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, donde los vientos alicios alcanzan una velocidad de 72 kilómetros por hora y es posible generar una energía renovable de bajo costo. Muchas gracias, esperamos que haya sido desplegado. Buenos días, nuestros nombres son Ángela Tencio y Brittany Borrero, estudiantes de quinto semestre del programa de arquitectura de la Universidad de la Costa, del curso Clima, Medio Ambiente y Edificio del grupo del profesor Raúl Pérez. Nuestro proyecto es un híbrido localizado en el malecón del río de Barranquilla, en la vía 40, número 78-128-118, con un área total de 40.360 m2, de los cuales se tomaron 12.000 m2 para el desarrollo de nuestro proyecto, nombrado Arcadas de Pigúa. En el desarrollo de sus paisajes urbanos, se implementaron todas las normativas del manual en cuanto al tipo de vía, que en este caso sería la vía colectora. Se dejaron los 10 metros de retiro y posteriormente se desarrolló una plaza en el nivel menos 2 metros, con una piscina autorreflectante de lado y lado, unas escalinatas que bajan desde el nivel menos 0 al menos 2 metros con accesibilidad universal para las personas que tienen alguna discapacidad. En el mobiliario implementado, es una cubierta reticular de madera de bambú y en su interior se añadió vegetación para mejorar el confort térmico de la zona, debido a que hay mucha insolación en este sector de Barranquilla. El área del lote es de 20.180 m2, con un área de ocupación de 20.080 m2. Tiene un área construida de 142.758 m2, con un índice de edificabilidad de 2.88 m2. Nuestro cálculo para parqueaderos por uso es de 440 parqueaderos, con un área de maniobras de 600 m2, y un parqueadero para discapacitados cada 24 parqueaderos. Nuestro híbrido se divide en ocho partes, de las cuales la primera tiene un total de 27.200 m2, la segunda 8.800 m2, la tercera 24.400 m2, la cuarta 37.400 m2, la quinta 29.700 m2, la sexta 7.900 m2, y la última, que es la octava, 3.200 m2. Tenemos varios usos, de los cuales son el comercio de bienes, para el consumo, mercancía y servicios. Servicios de apoyo, actividades profesionales, como el buffet de abogados, un hotel, de los cuales tiene diferentes zonas, como es el recreativo, cultural y, por supuesto, de alojamiento. Como lo veníamos mencionando, nuestro híbrido se divide en ocho partes, de los cuales nuestro proyecto ancla, se encuentra ubicado en los tres primeros pisos, seguido de una zona comercial de locales, seis pisos para las oficinas, seguido de la recepción y, posteriormente, el hotel y sus espacios, como lo son las habitaciones, spa, restaurantes, gimnasio, piscina, bar y mirador. En nuestro master plan se encuentran todas las actividades a realizar en nuestro híbrido y nuestro espacio público, las cuales son bar, hotel, auditorios, oficinas, correo, implementos contra incendio, cafetería, recreación, piscina, locales de ropa, vías para las bicicletas, taxi, restaurantes, atención al cliente, zona de fumadores, escaleras, baños, basura, reciclaje, accesibilidad universal, zona infantil, parqueaderos y vía para patinaje. Nuestro primer plano son los parqueaderos de nuestro híbrido, el cual es un Cars Tower con 20 pisos. Tiene un área total de 38,01 metros cuadrados y cada piso cuenta con 20 parqueaderos. Su estructura es metálica y en su interior tiene una plataforma elevadora que tiene la capacidad de transportar dos vehículos al mismo tiempo. Esta es nuestra planta estructural de la loza, la cual se compone de luces de 13,56 metros con pilares inclinados, viguetas y vigas principales. Nuestra primera planta tipo son los niveles 1, 2 y 3, donde se encuentran ubicados nuestro proyecto ancla, que es un Carulla Fresh Market, los locales comerciales y el núcleo de servicio que cuenta con cuatro ascensores, un ascensor de carga y una escalera. En el nivel 4 se encuentra una plaza interna abierta con el núcleo de servicio. En el nivel 5 y 6 encontramos locales comerciales, el núcleo de servicio y el acceso a las oficinas por los ascensores predispuestos para ellas. En los niveles 7 al 13 encontramos la distribución de oficinas, el núcleo de servicio, la recepción y los ascensores para el acceso al hotel. Nuestra planta tipo de los niveles 14 al 24 encontramos la distribución de espacios de las habitaciones de nuestro hotel con su núcleo de servicio. En el nivel 25 se encuentra la zona recreacional con cuatro piscinas para adultos y niños, el núcleo de servicio, los cuartos de máquinas, baños y zona soleada. La planta tipo de los niveles 26 al 28 en nuestra zona cultural, de eventos, reuniones y o galería. En el nivel 29 al 30 se encuentra la recepción, el núcleo de servicio, el restaurante, la zona de cocina, estancia, mesas y nuestro mirador de 180 grados inclinado. A continuación tenemos las cuatro fachadas de nuestro proyecto, el cual los materiales son muro cortina, aluminio para la estructura de la fachada que recubre en toda su totalidad y láminas de policarbonato en la fachada norte para bajar los niveles solares y mejorar el confort térmico del híbrido. Tenemos un detalle constructivo del muro cortina implementado en nuestro proyecto con todas las especificaciones y materiales. A continuación tenemos las vistas exteriores donde se aprecia la plaza, los parqueaderos y nuestro híbrido. En las vistas interiores tenemos los locales y el gimnasio. Encontramos una vista en el restaurante de los primeros pisos y el restaurante de los últimos pisos, el bar y las oficinas. Y para terminar tenemos dos vistas de las habitaciones del hotel, la recepción y la galería. Nosotros somos Daniel Murillo y Dana Márquez. En nuestro proyecto de Clima, Medio Ambiente y Edificio, nuestro propósito era diseñar un edificio híbrido, un edificio en altura. Teniendo en cuenta nuestros propósitos y nuestros ideales, encontramos que nuestra idea básica de nuestro proyecto era realizar una idea suelta, muchas curvas. Sin embargo, a medida que fuimos ideando y trazando, encontramos su forma jugando con su geometría y teniendo en cuenta que nuestro concepto fue la aleta del tiburón, algo realmente significativo en la ciudad de Barranquilla. Nuestro proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla, específicamente en la calle 79, número 74,321, en el barrio Castillo 1. Cuenta con un área de lote de 7.975 m2 y con un área de construcción de 6.915 m2. Su área construida es de 59,992 m2 y con un 7,6% de un índice de edificabilidad. Esto con el área de construcción tendríamos 8,6. Nuestro edificio se llama Neo Arquios. Se realizó un análisis urbano donde se destacaba la parte comercial y ahora con la nueva vía que van a hacer, va a brindar un servicio de comercio, de oficina, de hospedaje. Buscamos en el proyecto volverlo un hito y un punto atractivo para recorrer. En el nivel 1 se encuentra ubicado tres anclas. Está diseñado el espacio público y se propone locales comerciales en el espacio público para generar una circulación agradable a las personas que transiten por el proyecto. En la planta 2 generamos unas rampas que comunican con el lobby y así con el hotel y el núcleo de las oficinas. En el cual en la parte exterior generamos locales comerciales que inciten a la gente a rodear todo el proyecto, a caminarlo. En la planta 5 generamos 7 apartamentos en el cual nos guiamos con la norma de hotel y definimos y diseñamos de acuerdo a 4 estrellas. En la parte derecha, o sea la torre de la derecha, se encuentran las oficinas donde marcamos sus áreas, sus metros cuadrados, definimos sus baños y su zona de comida o de preparación. En cuanto a las estrategias bioclimáticas, nuestro diseño apuntó al confort térmico en las horas de la tarde en cuanto a su fachada dándole una gran sombra. Aplicamos una estructura en la cual sirve como piel que brinda sombra y por parte de los vientos generamos una división que da la sensación de dos torres en lo cual va a pasar la brisa por medio de las dos torres y va a activar los sistemas eólicos aprovechando los grandes vientos de la ciudad de Barranquilla. En cuanto a los cortes que realizamos, destacamos en ellos la parte estructural exterior, los núcleos en el cual nuestro proyecto cuenta con dos, uno de oficina y el otro de hoteles. Gracias. 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 Edificio en alturas tipo híbrido Análisis normativo de aspectos relevantes El edificio se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Barranquilla, en una zona turística junto al Gran Malecón del Río. El lote del proyecto se encuentra con procesos de renovación, a sus alrededores cuenta con una amplia variedad de zonas recreativas y su ubicación es muy accesible. Nuestro concepto de diseño se basa en la deconstrucción de una figura geométrica. En nuestro caso usamos un triángulo desfigurando completamente sus lados, formando escalones para dar una sensación de movimiento y llegar a la idea base de una pirámide. Este proceso fue dinámico puesto que de una simple figura va saliendo la idea central de forma dando un efecto. Esta fusión a final de cuentas es el resultado de crear un concepto arquitectónico donde realmente esté bien conectado con los alrededores, con el mismo sitio y con todos los espacios dentro del edificio. Análisis del proyecto general Cuadro de áreas del edificio y del parqueadero Sonificación vertical Nuestro proyecto cuenta con 38 pisos en altura. Este resuelve muchas necesidades que podrían definir una gran expectativa y atracción de nuestros clientes. Todo el proceso que se desarrolla dentro de nuestro edificio abre directamente paso al público combinado con todas las actividades que proponemos dentro de este. Con actividades colectivas de recreación en nuestras áreas de comercio, áreas disfuncionales de trabajo, descanso en la zona de hotel y en las zonas verdes que promueven la interacción entre los miembros de la comunidad. Entre estas zonas también se encuentra el parqueadero y tendremos como ancla tres grandes proyectos que sean un banco, supertiendas y una concesionaria. El objetivo de nuestro edificio multipropósito se basa en la idea de diseñar un espacio donde las personas no solo tengan acceso a una habitación de hotel sino que también tengan espacios para realizar actividades donde podamos observar nuevos alrededores dentro de nuestras rutinas diarias. Esta planta, como la mayoría del edificio, es abierta y amplia. Concentra un núcleo de servicio con instalaciones de servicio público como baños, cuarto de aseo, eléctrico y de bombas. También cumple con una circulación vertical y establece una circulación alrededor de esta para las personas distribuyéndolas por todos los lados de la región. Entre estos encontramos el lobby del edificio un bar-restaurante para el acceso a los visitantes y clientes una sala de estar para relajarse y observar los alrededores del edificio y por último tenemos el ancla que vendría siendo un banco. Gracias. 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 Buenos días. En el día de hoy, mi compañera, Leica Maldonado y mi persona, María Fernando Caballero, Vamos a mostrarles el proceso, desarrollo y solución de nuestro edificio híbrido, enseñándoles lo conceptual, el desarrollo de la parte urbanística y arquitectónica de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se encuentra localizado en la calle 79, número 73, 180 en el barrio Paraíso. El predio se encuentra en el tratamiento de renovación-reactivación, el cual consiste en buscar la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización. El barrio Paraíso cuenta con cuatro diferentes usos, como lo son el institucional, industrial, comercial y residencial, donde este último predomina en más del 80%. La forma conceptual de nuestro proyecto parte de la extremidad de las manos usando el movimiento de los dedos como la versatilidad de la forma. Comenzamos nuestra idea con una instrucción como plano base y fuimos añadiendo secciones representando los dedos de las manos. A medida que fuimos avanzando y moldeando la edificación, decidimos incorporar por secciones cierta cantidad de pisos para que al momento de comenzar a subir se viera el movimiento de los dedos de las manos. Nuestro edificio se llama Torre de May, del francés Torre de Manos, por lo que representa nuestro proyecto. Nuestro orde tiene un área de 8.495 metros cuadrados. Teniendo en cuenta los retiros proporcionados por la norma, nos queda un área de ocupación del 56%, que serían 4.749 metros cuadrados. Debido a la forma de nuestra edificación, las secciones que contiene y la cantidad de pisos nos proporciona un área total construida de 94.663 metros cuadrados, dándonos así un índice de edificabilidad de 11,14 de aprovechamiento por metro cuadrado del predio. Como un primer acercamiento al diseño del edificio, partimos de la zonificación, la cual se realizó en base al norte, que en la ciudad de Barranquilla se encuentra ubicado a 15 grados noreste. Referente al factor del sol, se ubicaron las zonas de alojo y esparcimiento, donde recibieran el sol de la mañana y se evitara el sol de la tarde, mientras que las zonas de servicio y mantenimiento fueron ubicadas donde no recibieran el sol de la mañana, pero que la incidencia del sol de la tarde reposara en ese sector. La Torre 1, ubicada a la derecha del lote, se situó donde le reposara el sol de la tarde, debido a que los usos comerciales e institucionales no requerían de una instancia permanente de las personas, mientras que la Torre 2, la cual es de uso comercial, destinada a hotel, sí requiere de una instancia continua de las personas en el lugar en el cual es importante brindarles confort térmico. Con respecto a la ventilación e incidencia de las brisas, las dos torres generan un vacío, por lo cual cuando las brisas inciden en el edificio, generan un pequeño remolino de viento, manteniendo los lugares frescos. En esta planta se señalan las zonas que componen el entorno del edificio y los componentes que conforman la plaza. En esta planta se muestra la distribución del espacio de estacionamientos y el recorrido vehicular. En esta planta se aprecia un local comercial ancla el ingreso al edificio de la zona comercial y el recibidor de la zona de oficinas. En esta planta se aprecia la distribución de los espacios destinados a locales comerciales y halls de circulación. En esta planta se estiman los espacios destinados a oficinas, estas con vistas a la vía proyectada Futura Central Park. En esta planta se hace la distribución de los locales de comida y las zonas de restaurante. En este corte de la planta se realiza la implementación de lugares de esparcimiento para las personas como lo son el bar y terrazas con vistas a la nueva vía proyectada del futuro Central Park. En esta planta se realiza la distribución de las habitaciones del hotel, las habitaciones Junior Suite, cada una de 50 metros cuadrados. En la implementación de estrategias bioclimáticas entretenemos las estrategias activas, la implementación de paneles fotovoltaicos, la cual es una energía renovable, amigable con el medio ambiente y reduce los costos de electricidad en las edificaciones. Además es de bajo mantenimiento. En la aplicación de las estrategias pasivas incluimos lo que es el alero. En la edificación se dejó un volado de 50 centímetros para generar protección solar y adecuar al clima local. De esta manera son un elemento clave de lo que se conoce como diseño de construcción solar pasiva. Además tenemos lo que es la inclusión de materiales de policarbonato en nuestra fachada. Este material es un termoplástico. El policarbonato es un panel de plástico estructurado en láminas multicapa y extorsionado, que también se comporta casi parecido como el cristal. Y este tiene la gran capacidad de ser resistente a los rayos ultravioletas. La fachada de nuestro edificio está compuesta por láminas de policarbonato reflectante, lo cual actúa como una especie de vidrio dándole vistosidad a la edificación y brindándole protección. Los cortes se comportan como los perfiles interiores y exteriores del espacio interior y el material o la membrana de la pared que separa el interior del exterior, proporcionando una vista del objeto que normalmente no se ve. El proyecto es un edificio de alturas tipo híbrido. En el análisis normativo, el edificio se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Barranquilla, en una zona turística cerca al gran malecón del río. El lote del proyecto se encuentra en un proceso de renovación y a su alrededor cuenta con una amplia variedad de zonas comerciales y ubicación muy accesible. Nuestro concepto de diseño se basa en una forma orgánica de una hoja, transformándola en una figura geométrica. En este caso, suprimimos la parte superior e inferior de la hoja, formando una especie de rombo curvo en el centro y sin puntas. Este proceso fue dinámico puesto que de una simple forma va saliendo la idea central y esta función al final de cuentas es el resultado de crear un concepto arquitectónico donde realmente esté bien conectado con los alrededores, con el mismo sitio y con los espacios dentro del edificio. Analizando el proyecto generalmente, tenemos los cuadros de área y la zonificación vertical. Nuestro proyecto cuenta con 38 pisos de altura con un área total de 38.000 m2, dejando un índice de edificabilidad sobre la zona construida de 7.7. Cuenta con usos comercial, institucional y de hotelería, con un total de 952 parqueaderos internos, incluyendo los que son para discapacitados. Resuelve muchas necesidades que pueden definir una gran expectativa y atracción a nuestros clientes. Todo el proceso que desarrolla dentro de nuestro edificio abre directamente paso al público, combinando todas las actividades que proponemos dentro de él. Actividades colectivas de recreación, de comercio, áreas institucionales educativas, de trabajo, de descanso en la zona de hotel, de entretenimiento para adultos como en el espacio de un casino y un cabaret. En las zonas verdes se promueve la interacción entre miembros de la comunidad. En estas zonas también se encuentran parqueaderos que tendremos y tendremos como anclas tres grandes proyectos, un gimnasio, un éxito y un cine. El objetivo de este edificio multipropósito se basa en la idea de diseñar un espacio donde las personas tengan lugar para todas las actividades que quieran realizar y donde puedan disfrutar de nuevos alrededores en sus actividades diarias. El parqueadero consiste en un sótano y semisótano y de esta forma facilita el acceso de cualquier tipo de transporte vehicular sin interferir la circulación peatonal dentro de la edificación. La primera planta del proyecto es abierta y amplia, concentra el núcleo de servicios, instalaciones para el servicio público como los baños, cuartos de aseo, cuarto eléctrico, cuarto de bomba, etc. También cumple con la circulación vertical y establece una circulación alrededor de esta para las personas distribuyéndolas por todos los espacios de la planta. Entre eso encontramos el lobby del edificio, varios locales para el acceso a los visitantes, los clientes y una sala de estar para relajarse y observar la estética del edificio. Esta es la zona comercial que cuenta con locales de tiendas, supermercados y esta parte contiene las tres anclas del edificio que son la tienda éxito, el gimnasio y un cine. En esta planta se encuentra lo mencionado anteriormente. Esta planta se encuentra ubicada en una de las anclas que es la sala de cine y sus usos generales como la taquilla, la venta de comida y los baños internos. Esta es la planta de uso institucional enfocada en la recreación y el deporte, cuenta con canchas deportivas, salas de juego y son espacios diseñados para todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Esta es la planta de uso institucional especialmente enfocada en la parte educativa, abierta a todo tipo de público, desde los más pequeños hasta los más grandes, cuenta con dos auditorios, una galería, aulas de arte, arte y cultura y una biblioteca. La planta institucional de abajo cuenta con nueve tipos de oficinas, dos pequeñas zonas de cafetería y descanso. El lobby del hotel es un espacio acogedor que demuestra que este hotel es el mejor para pasar una noche, cuenta con un bar, cafetería, sala de estar y un restaurante. El tipo de planta del hotel cuenta con habitaciones lujosas para cuatro personas y cada habitación con cocineta y una pequeña sala de estar y con vista al horizonte desde los balcones. El segundo tipo de planta cuenta con habitaciones para dos personas con un baño y una pequeña cocineta. Y esta es la planta del casino del hotel, cuenta con una variedad de máquinas de juego, salas de apuestas y un bar. A continuación se muestran otros aspectos estéticos del proyecto, como las secciones de cada piso, las fachadas, algunos interiores, vemos algunos espacios deportivos y otros recreativos. Y este sería el exterior del edificio. Muchas gracias. Muy buenos días. Después de un semestre lleno de experiencias nuevas, aprendizaje remoto y demás, hoy mi compañera Vanessa Díaz y mi persona Mariette González concluimos exitosamente con nuestro proyecto arquitectónico de un edificio híbrido. Ubicada en la localidad norte, centro histórico de Barranquilla, en la calle 39 con 54 264, se proyecta nuestra propuesta arquitectónica en tratamiento de consolidación y suelo de protección. La ubicación del lote favorece la accesibilidad, gracias a que se encuentra frente a una de las arterias más importantes de la ciudad, como lo es la vía 40. Otra observación por hacer es que encontramos que en este sector es permitido construir hasta 40 pisos, sin embargo, es predominante las alturas de las edificaciones entre 1 a 3 pisos en el sector de estudio. Utilizamos como referencia el símbolo de la bandera por la importancia que tiene globalmente como emblema de identidad. La bandera es una representación de nacionalidad que ocupa un papel gigantesco en la vida de las sociedades y atribuimos en relación con un edificio híbrido. Ya que en este es una infraestructura que destaca en el entorno arquitectónico, reconociéndose este como un superedificio o megaestructura. El predio cuenta con un área total de 7.850 m2 para construcción, quedan disponibles 2.412 m2 quitando los retiros. Utilizando el 91% del lote se origina la primera planta del edificio híbrido de Barranquilla. Con un área total construida de 41.572 m2, datos obtenidos en la suma de los edificios teniendo en cuenta un menos sucio cuadro de áreas de los usos a integrar en el edificio híbrido. Y un índice de edificabilidad de 18 m2 por m2. Teniendo en cuenta la incidencia del sol y las brisas sobre el predio, sonificamos las diferentes áreas requeridas para el interior del edificio, para así llegar a los resultados que buscábamos. Como brisas que ventilen y mantengan temperaturas frescas para huéspedes y visitantes en general dentro de cada rincón de la edificación. Aprovechamiento de la vista panorámica de la arenosa y siendo una edificación que busca el sol como su principal generador de energías limpias. Presentamos la planta de propuesta urbana dentro del lote, con componentes para confort y esparcimiento de los visitantes. Distribución de espacios de parqueo en sótanos del edificio. Como primera planta y recibidor del edificio, encontramos una amplia zona comercial con disponibilidad para diversidad de locales comerciales, además de la continuación de los parqueaderos en plantas superiores. Última planta de uso comercial, con una atractiva terraza con amplia vista a la ciudad y a la misma vez a la grandeza de la edificación. Planta destinada para uso de oficinas, co-working, entre otros, además de renders interiores correspondientes a los espacios. En la planta número 20, encontramos la tercera planta tipo, que corresponde al espacio hotelero, que cuenta con habitaciones tipo Junior Suite y Master Suite disponibles para los huéspedes. Lugares como el Bar 30 dentro del edificio lo dotan de espacios diversos y únicos para sus visitantes. Cortes o secciones, mostrando perspectivas diferentes de los espacios que el edificio alberga, es una nueva vista para apreciar. Fachadas fuera de lo convencional, son puntos a destacar en el edificio Isar, haciendo de este un atractivo singular para las personas. Teniendo en cuenta clima y medio ambiente, se plantean unas estrategias amigables con el entorno y el confort de las personas, utilizando inicialmente como fuente energética la radiación solar como principal fuente al incorporar en el edificio a través del acristalamiento, permitiendo la energía para el aire acondicionado del edificio e iluminación interior. También se hace uso de una piel para el edificio híbrido, la cual le suministra un aislamiento térmico y acústico, construido como superposición de capas de materiales que facilitan la incorporación de elementos aislantes, como cámaras de aires intermedias y facilitan el control energético. Por último, el edificio Isar cuenta con un sumidoro de aguas pluviales, el cual contribuye a la recolección de estas aguas para ser utilizadas o reutilizadas en campos como el riego de jardines, desagües de sanitarios y recuperación de aguas, permitiéndole un buen manejo a estas fuentes hídricas. Así concluye la muestra de proyectos de estudiantes de arquitectura de la Universidad de la Costa para la asignatura Clima, Medio Ambiente y Edificio. Muchas gracias a todos por su atención.